Por el grupo de IU y CVVH a la izquierda plural, tiene la palabra. Señor presidente, señorías, el grupo parlamentario de la izquierda plural va a votar favorablemente la moción subsiguiente al debate sobre la legalización o regularización y también sobre la creación de la subcomisión en torno al cannabis. En nuestra opinión, no hay contradicción entre las dos iniciativas, son complementarias, porque incluso en el caso de que se llevase a cabo una regularización o legalización, necesitaríamos pactar o consensuar los términos de la misma, con lo que nosotros consideramos que ambas propuestas son aceptables. Ya en el siglo XVI decía Paracelso, médico y brujo entonces, que no hay sustancias tóxicas, lo que hay son dosis tóxicas. Y eso nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra historia, de la historia del hombre. No en vano, el término droga tiene un doble sentido, una doble acepción, un sentido curativo y, por otra parte, un sentido peligroso, el sentido de la curación y también el sentido del veneno. Señorías, la estrategia hasta hoy ha sido la estrategia de la prohibición y es el momento de preguntarse si esta estrategia ha triunfado o no. En mi opinión, no hay ninguna garantía de que una estrategia fracasada se corrija. No hay más que ver la política de austeridad fracasada y se continúa con ella. Bueno, pues la estrategia de prohibición en materia de drogas que pretendía un mundo sin drogas, que pretendía la anulación de las drogas, al menos de las drogas. Perdón, señor diputado, por favor, ruego silencio, porque no se oye al internet. La estrategia de prohibición o penalización ha fracasado, señorías, y parece que poco a poco, de manera tímida, se está tomando conciencia de ello en el ámbito internacional. No solamente por parte de los organismos internacionales, sino que países como Holanda toleran su consumo desde hace décadas, el de cannabis me refiero, Portugal despenaliza el consumo hace una década, Chile y Perú es legal el consumo personal, en Estados Unidos el uso terapéutico se normaliza ya en 17 estados, Washington y Colorado acaban de legalizar su uso recreativo y en Uruguay se debate la legalización plena. Nuestra posición, señorías, en consecuencia es bien conocida. No queremos banalizar el consumo de drogas, tampoco tratar este tema de manera frívola ni sensacionalista. Planteamos la necesidad de la penalización del cannabis en el marco de estrategias públicas que garanticen la información para un consumo responsable, la calidad del producto y el acceso limitado a los adultos. Mediante su pertenencia a asociaciones debidamente registrados, lo que se busca es controlar que no lo consuman menores de edad, hoy tienen el mismo acceso que los adultos, asegurar a los socios que reciban una información completa del consumo de cannabis y supervisar que no haya desviaciones de la sustancia para un tráfico ilícito. Y desde luego defendemos el uso terapéutico del cannabis. El prohibicionismo, en nuestra opinión, solo incentiva la proliferación del narcotráfico, de las redes mafiosas, llena nuestras cárceles y las cárceles extranjeras con españoles. El 80% de los ciudadanos españoles encarcelados fuera de España es como consecuencia del tráfico de drogas y daña al consumidor. Porque, señorías, cuando hablamos de salud pública no hablamos únicamente de las drogas, hablamos del tráfico ilícito de las drogas, de la prohibición de las drogas que produzque mezclas, cortes y, por tanto, también deteriora la calidad de la droga en su llegada al consumidor. Por eso, señorías, nosotros vamos a votar favorablemente esta iniciativa y, en este sentido, seguimos también la del Parlamento Vasco, que se cree un apartado en el registro de asociaciones para este tipo de clubs con mecanismos de control económico que garanticen la ausencia de lucro, que se inspeccione por parte de las autoridades sanitarias, agrarias y policiales para controlar el volumen y el destino de los cultivos y que se autorice el transporte controlado desde las plantaciones a esos lugares de distribución. En definitiva, señorías, creemos que esta primera etapa podría ser una etapa que nos permitiese revisar una estrategia, en nuestra opinión, fracasada, que es la estrategia de la prohibición. Aunque sé, señorías, termino que hoy no es un día para hablar del cannabis. Hoy más bien sería para hablar del opio del pueblo, como diría el filósofo, se ist das Opium des Volkes. Nada más, muchas gracias.